¡Suscríbete! 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 En la oscuridad, no puedo topar Sobreviviendo a malos pensamientos, este ya no puede pasar Sobreviviendo a malos pensamientos, este ya no puede pasar La fuerza se sienta, se pintará, pintará lo pronto Sobreviviendo a malos pensamientos, este ya no puede pasar Sobreviviendo a malos pensamientos, este ya no puede pasar Sobreviviendo a malos pensamientos, este ya no puede pasar No puede pasar a malos pensamientos, este ya no puede pasar ¿Quién es tu aspecto? Yo no me desplazaré Yo no me desplazaré Aún les pegarán Yo no me desplazaré Se encargará Todo alerá Todo alerá Todo alerá Todo alerá Me hace sufrir De la guerra Me hace sufrir De la guerra Yo no me desplazaré Yo no me desplazaré No me desplazaré No me desplazaré Todo alerá Yo no me desplazaré Todo alerá Todo alerá Yo no me desplazaré ¡Va a su pie! ¡Ve a caer! ¡Va a su pie! ¡Ve a caer! ¡Ve a caer! ¡Ve a caer! ¡Ve a caer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!